Si preguntas, no me ilusiono. La nueva generación del pop rock argentino tiene nombre y estilo. Ella es Vale, hace ver y nos acompaña nuevamente. ¿Cómo estás, Vale? Bien, muy bien. La verdad, muy contenta de estar acá nuevamente. Me saco y me pongo como porque queda más estrella, pero... Perfecto. Pero bien, bien, muy contenta. Me alegro mucho. Yo dije, bueno, estilo también, porque te viniste estilosa con las gafas, que me dijiste que las presumís por qué motivo, Vale. Porque sí, porque me saca de los ataques de pánico. Perfecto. Estoy así, me pongo las gafas y me meto en mi mundo de los chinos y la verdad que es como una herramienta que me ayuda mucho. Así que por ahí entro con esta hasta que tomo confianza, aunque ya la tomé, pero me las vuelvo a poner para seguir canchereando. Hermoso. Shades, misteriosa. Vale, has generado muchas repercusiones desde tus inicios con tu primer disco, Covers de Rock Argentino. Y ahora estás despidiendo lo que sería uno, dos, tres, el cuarto disco que sacaste, ¿no? Lo contás como el tercero. Buenas noches, está rico. En realidad sería el, sí, de propio es el segundo, pero es el tercero que vengo sacando ahí en las plataformas. Así que sí, estoy, es un momento de cierre y de comienzo también. Wow, tremendo. Bueno, hacemos el repaso después de los Covers de Rock Argentino. Tenemos Quien te conoce del libro spam. Y buenas noches, está rico. La que hemos tenido la oportunidad de conocerlo en sus inicios, en 2022. Hemos hecho un análisis de las canciones que está disponible también en las plataformas de SM para que la gente lo investigue un poquitito, para profundizar, para interiorizarse. Y ahora esta gira de despedida está cerrando un ciclo, ¿vale? Y este es un disco muy especial para vos. Contame cómo estás transitando este cierre. Bueno, me la saco. La verdad que es movilizante. Yo soy una persona muy sensible, por lo que sí, todo lo que termina me genera como, ay, ya se terminó, hay cambios. Pero a la vez estoy muy contenta con esta nueva Vale que traen las nuevas canciones también. Entonces, de alguna manera, no es que me despido, porque esa Vale que compuso los temas sigue estando. Sino que es lindo como ahora ya es de la gente. Y la gente lo canta y viene a mi show, se tatúa las canciones. Así que es como súper lindo, la verdad. Y cómo que es, en el show te muestran, te hacen un cartel, te dicen, Vale, me tatué esta canción o te etiquetan en el tatuaje. ¿Cuál es el tatuaje más loco que se han hecho por vos? No sé si loco, pero feo. Ay, no, la verdad que, bueno, la gente que me lo ha mandado me dice, es horrible, pero me lo hizo un amigo y, bueno, por lo menos lo tiene ahí en la piel tatuado. Y hay muchos feos, pero es por, qué sé yo, creo que lo que vale es la intención. Y no, y se tatuaron el extraterrestre de la portada, que se llama Balup, que, bueno, al final de este video se ve, pero que es un bicho verde con medias de red. Y, bueno, sí, se tatuaron eso y fue como muy grande en el brazo. Eso creo que es el más raro y más loco. Bueno, vamos a recordar a la gente que Balup es como un altereo tuyo, ¿no? Sería como otra versión tuya, sería como tu versión marciana. Sí, sí, la parte que se anima, ahí está Balup. La parte que se anima, la que por ahí, sí, salió de estos sus miedos y dijo, bueno, hoy los miedos quedan en casa, salgamos a extraterrizar a la gente. Bien, me encanta. Y me encanta que hayas utilizado un extraterrestre, ¿no, amor? También como, algunos utilizan una mascotita, algún logotipo que arrancó con los stones, con la lengua y la boca. Y este Balup, por ejemplo, ha hecho mucha repercusión. O sea, así como se lo han tatuado, por ejemplo, hay mucha gente que por ahí se lo puede haber hecho en una remera, ha salido en merchandising, alguna cosa. ¿Qué onda con Balup? ¿Va a seguir apareciendo en tus discografías? Yo creo que siempre va a ser parte, sobre todo en los shows, de momentos. De hecho, la gira que hice cuando apenas salió el disco, había una Balup real en cada show. Entonces tocaba en Córdoba, necesitamos que venga la Balup de Córdoba. Y ahí íbamos haciendo, de hecho, hicimos un grupo en Telegram donde se peleaban por quién iba a ser Balup el próximo año. Estaba tremendo. Así que sí, se armó algo re lindo alrededor de Balup. ¿Los elegías vos? Sí, medio que sí. No se copaban tantos a bailar por ahí. Todos querían estar disfrazados abajo. Y la idea era que subo al escenario. Entonces sí, yo me daba cuenta quién era más cagadura. Bueno, vos veniste. Y sí, sí, re copado. Así que estuvo re linda la movida de Balup. Y yo creo que siempre va a estar en llaveritos, en loguitos, porque es una parte que, bueno, me gusta mía. Hermoso. Bueno, Buenas noches, Terrículas, Costa de Nueve Canciones, que atraviesan, que cuentan una historia. Hablan mucho también de las calles de Buenos Aires, de la gente sola, de animarse. Maniquí también. Bueno, una canción hermosa que te toca una fibra sensible, que te hace pensar. Hay muchas canciones que, bueno, por supuesto vos decís que ahora son del público, son de la gente, ¿no? Estás cerrando esta etapa. Y las canciones cuentan momentos de tu vida, ¿no? Como una fotografía en un álbum. ¿Cuál es la fotografía que por ahí te va a quedar siempre guardada, la más especial del disco, por ejemplo? Yo creo que es lo que por ahí rescato de todo este disco, es que la Vale que aceptó, que dijo, bueno, ¿y sabés qué? Soy esto, esto y esto. Y la que dejó de luchar con lo que era y dijo, ay, bueno, sí, soy exagerada, soy re charlatana, soy, bueno, sí. Y creo que es esto de mostrar mi parte extraterrestre. Es decir, bueno, es lo que hay. O sea, es lo que hay. Tampoco, caretearla a veces y todo, pero no sé, es como que es esa la fotito, como de Vale diciendo, bueno, sí, es verdad. Me gusta, porque yo por ahí te iba a decir, bueno, ¿qué te dejó este disco, no? O sea, porque ya lo evolucionaste también y la Vale que eras ayer no es la Vale que sos hoy. Exactamente, exactamente. Y sí, es tal cual. Yo a veces es como que antes por ahí decía un cierre, bueno, esta Vale ya no existe más. Y no, y cada partecita va armando lo que hoy se va formando como en este ser, que no sé qué es, pero que está acá. Y entonces sí, es como que son partecitas que me van haciendo a mí misma, ¿no? Bien. Desde el lanzamiento de Buenas Noches Terrícula, has girado, has girado por todo el país. Te has presentado en distintos centros culturales, en teatros, en lugares épicos, ¿no? También de la Ciudad de Buenos Aires. Y en esta gira despedida vas a pasar también por muchos lugares. Ahora, ¿qué te ha dejado la gira también, no? Porque es el encuentro con tu público, el que a la distancia después se concreta el encuentro en vivo, este feedback de energía. Y ahí ves realmente cuál es la canción que más cantan, cuál es la que más te piden. ¿Qué me rescatás de las giras que hiciste? Bueno, es creo que lo que más me gustó de haber hecho la música. Ir al estudio, grabar y todo es lindo porque es cuando se nace, no se nace. No, porque tu canción a mí me salvó de esto, me ayudó de esto. Obviamente que cada persona después sigue con su vida y yo no es que soy Dios, pero bueno, un poco así. No, pero la realidad es que es muy loco esta sensación de como que lo que yo por ahí pude dar también como que lo recibo y es mágico. Es mágico, bien, o sea, es hippie decirlo, como esta sensación, pero es de conexión espiritual. No sé, es como, es hermoso, es hermoso. Es hermoso. La verdad que sí. Y rescato eso de que todos los que me vieron a ver son extraterrestres. Es la gente más extraterrestre que conocí en mi vida y es esto, hablábamos un poco antes, de que sí, vos también sos extraterrestre. Pero no hay que decirlo muy fuerte porque está la SIE y todo ese tema, pero la realidad es que la gente que se anima y hace lo que le gusta y que no tiene miedo a mostrar como es, creo que es la más extraterrestre. Bien, me gusta, me gusta esto que decís porque yo siempre me sentí un poco extraterrestre más allá de que siempre me gustaron las elinigen, a los marcianitos, porque sí, están entre nosotros, pero vos me dijiste otra cosa. Estamos entre ellos. Estamos entre ellos. Opa, I believe, diría algún escéptico. No, esto no es para escépticos. Hay que creer, ¿no? Yo creo que hay que abrir la mente a muchas cosas, a los planos, a las energías. Ahora, yo quiero preguntar, ya que me lo dijiste, que estamos entre ellos. ¿Qué opinás vos de los extraterrestres? ¿Alguna vez tuviste una experiencia extrasensorial? Mirá, lo desee tanto, 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 que me la generé yo misma, creo, pero no sé si es verdad o fue mi mente. Es como que yo también, el tema de los extraterrestres, yo creo en todo y no creo en nada. Es como que sí, para mí existen las hadas, los duendes, todo lo que a mí me dé como sensación de que la vida es mágica, para mí existe. Pero eso, no sabemos. Y de hecho, yo he ido a lugares puntuales, que bueno, en Argentina hay muchos lugares de centros energéticos. Capilla del Monte. Exactamente. Y he tenido algunas experiencias locas. Una, una. Contanos una. Vale, por favor, que nos vamos para el lado paranormal. Ahora no nos vamos para nada. Bueno, una vez, algo así breve que me pasó cuando estuve en el Cosquín Rock, que justamente era Córdoba. Atención, gente cordobesa que nos está mirando. Sí. Paramos en un lugar que era como unas cabañitas, qué sé yo, y también era en plena, en un campo con la montaña ahí de noche, nada. Y yo no sé si fue, bueno, no estaba, digamos, con el estado de conciencia, digamos, normal. Venía el estado de conciencia alterado. Un poco alegre. Pero sí te voy a decir que vi una figura medio humanoide en la oscuridad y fue como, viste, cuando te frotás y después no estás. Uf. Y yo dije, ay, ya. Balup. Es o no es. Y yo, mi mente eligió creer que sí era. Hermoso, qué increíble. Bueno, vamos a hacer un repaso de esta gira que es la gira despedida de este gran discaso que, si no lo escuchaste todavía, andá a buscarlo, descargarlo en tu Spotify y ponete a cantar las canciones junto, ¿vale? El mes de julio se viene con fecha el 26 en el Auditorio Oeste. Estamos ok. Exactamente. 27 de julio, La Vuelta a Bar. Y después en agosto, el 16, tenemos 1927 Multiespacio. Sí, muy bien. 17 de agosto, Jaguar House, junto a Clara Kabasutra. ¿Qué van a presentar ahí juntas? ¿Algo o ahí hay un show doble? Sí, vamos a compartir la fecha. Es medio que yo también como que le abro el show, porque voy solita con la guitarra, pero la realidad es que sí, es un show con Clara, así que, bueno, la voy a conocer. Bien, perfecto. Y sí, exactamente todo lo que dijiste. Y hay una fecha nomás, que es sorpresa, que la voy a poner en estos días. Ah, bueno, creo que... No, ya voy a haber pasado, porque esto no está... Bueno, tenés un montón de fechas hasta el 21 de septiembre, que es la despedida épica de primavera, pero nos dejaste a todos ahí latentes en las redes. ¿Nos vas a decir ahora o no? No. No, no. Todavía no, todavía no, pero ya muy pronto lo voy a estar publicando. Bueno, perfecto. Mientras te decimos que el 9 de agosto no te podés perder la experiencia Wine junto a CM, donde vas a poder conocer el Palacio Valcarce, fundado en 1943, 1945, si no me equivoco, arquitectura francesa, pero con un line-up increíble. Y a quién tenemos de cabecera, a quién tenemos de líder, a la señorita Vale Acevedo, que va a estar haciendo su música. ¿Qué nos preparaste para el 9 de agosto, Vale? Bueno, la verdad que voy a tocar unos temitas nuevos. Muy bien. Siempre va a haber ahí un cover que yo, si bien me encanta cantar lo que pienso, lo que siento, los covers son la puerta para aquellos quizás que no me conocen. Se sueltan, ¿no? Se sueltan y es para ahí arengar. Así que hay distintos momentos. Bien, hermoso. ¿Vas a ser Mary Poppins, el desollinador? Podría ser. ¿Sabés qué? Podría ir ese, porque la verdad que sí, que es un tema que últimamente lo estuve tocando mucho y me siento identificada. Me gusta. Bien, espectacular, ¿vamos a hacer un formato acústico, estar con la guitarra ahí en el Palacio Valcarce? Exactamente, exactamente. Acústico, con mi guitarra y yo. Es espectacular. Bueno, y ustedes no se lo pierdan, el 9 de agosto, Palacio Valcarce se viene la experiencia Wine y la señorita Vale Acevedo va a estar musicalizando. Así que venía a disfrutar de los mejores artistas. Tuve una copita sabrosa por ahí. Y, Vale, así como vas a hacer un showcito, con esto de que yo te pedí el cover de Mary Poppins, el desollinador, lo subiste hace poco al cover en YouTube, adelantando un tercer disco y ya está la canción que sea lo que tenga que ser. Este es el primer adelanto de lo que va a ser un tercer disco. O sea, no parás de trabajar con la música. O sea, ¿cómo se viene este tercer disco? La verdad que, bueno, es lo que hablábamos de estas vales o de estos momentos. Estoy muy contenta, muy relajada. Muy relajada en comparación a todo lo que he hecho porque siempre me obsesioné bastante. Y es que tiene que salir así, tiene que esto y tiene que esto, le va a gustar y esto no va a gustar. Y era como, que sea lo que tenga que ser. Como que, o sea, porque va a ser lo que tenga que ser, al fin y al cabo uno no puede controlar. Entonces, por más de que vos le metas mucho, puede, hay una progresividad muy grande de que suceda lo que uno labura, pero a veces pasa de otra manera totalmente distinta y bueno, que sea lo que tenga que ser. O sea, yo no me voy a poner ahí directora del tiempo porque nadie lo sabe. Hermoso, perfecto. Que fluya, que fluya y no influya. Bueno, Vale, ¿te parece si vamos a escuchar Musa y en breve nos cantás un par de canciones en vivo? Sí, me parece, me parece. Espectacular. Sí, sí, ya calentaste motores, qué temazo, qué video y llegó el momento de escucharla en vivo. Ella es Vale Acevedo con su música y vos no te la podés tardar. Dale. Bueno, esto es... que sea lo que tenga que ser. Y si no llego a pagar las cuentas Y si pienso que no voy a poder Y si la cosa se pone lenta Bueno, que sea lo que tenga que ser Y si no contesta mis mensajes Y si es que no me quiere ni ver Y si me quedo sola para siempre Bueno, que sea lo que tenga que ser Que sea lo que sea, será lo que tenga que ser Que sea lo que sea, será lo que tenga que ser Que sea lo que sea, será lo que tenga que ser, será Porque no hay nada seguro Porque no existe el futuro Quisiera saber qué pasa por tu cabecita Qué pelea oscura está flayando tu carmita No es verdad, salida y maravillita El diminutivo no me gusta Pero que si no, no hay ritmita No te preocupes Preocúpate por tu sombra Dale prueba y vas a ver cómo te asombra No tengas miedo Transformalo en tu poder Y vuelva a ser Lo que tenga que tenga que ser No, 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 no Que sea lo que sea, será lo que tenga que ser Que sea lo que sea, será lo que tenga que ser Que sea lo que sea, será Lo que tenga que ser, será Porque no hay nada seguro Porque no existe el futuro Solo tenemos el hoy Tan caro, tan nuevo Tan dulce, tan nuevo Tan cerca, tan lejos Tan nuevo, tan viejo Y no termina No termina, no termina Y no me trates mal Porque voy a prender mi lámpara de sal Para ahuyentar tu mala onda A mí no me gusta estar mal No, no, no Y no me trates mal Porque voy a prender mi lámpara de sal Para ahuyentar tu mala onda A mí no me gusta estar mal No, no, no Y no me trates mal Porque voy a... Ay, para ahuyentar tu... Ahí va, muchas gracias Sigo, sigo nomás Bueno, le voy a sacar el capotraste Y es así Este tema se llama Como vos Carteles luminosos Pintan toda la ciudad Ciclotímicos Semáforos que vienen y que van Un gato en el techo Un graffiti recién hecho Que entre cursivas dice Viva la paz Melodía repetida Como siempre entre mis voces Prendo la radio Y suena el himno de las doce La brera está desierta La gente está sedienta Y yo pienso en vos Porque nunca más nadie Se va a parecer a vos Esto viene de antes A veces a mi amor lo meto abajo de la alfombra Es que hoy me di cuenta Que soy dueña de mi sombra Al final las frases hechas Hasta la fecha Dice la postal Que están grises los colores Están rotas las veredas Las raíces de tu árbol Las rompen para que veas Que no necesitas Que nada más Porque vos Porque nunca más nadie Se va a parecer a vos Esto viene de antes De alguna vida o dos Porque nunca más nadie Se va a parecer Me va a entender Me va a conocer Como vos Como vos Todo es una señal Lo invisible es esencial Y cada vez que nos miramos Por un momento viajamos Porque vos Porque nunca más nadie Se va a parecer a vos Esto viene de antes De alguna vida o dos De alguna vida o dos Porque nunca más nadie Se va a parecer Me va a entender Me va a conocer Como vos Como vos Impresionante No te cagas, Vale Por favor Muchísimas gracias Por la música Por favor Y si Nunca nadie me va a conocer Como vos Que estás del otro lado De la pantalla Por eso estás acá Sumándote a CM Tu casa Tu hogar Contra los mejores artistas Vale, increíble esta canción Es hermosa para dedicar A mí me emociona Esta es una letra muy tierna Y también tu voz Que acompaña de una manera Hermosa música La verdad Gracias Y bueno Muchas felicidades Por Buenas Noches Terricolas Que está cumpliendo un ciclo Para todos ustedes Que quieren anotarse la fecha Sigan a Vale Acevedo En Instagram Ahí lo tenés debajo de la pantalla Arroba Vale Acevedo Con triple O Y vas a poder chequear Todas las fechas que se vienen ¿No? Desde el 26 de julio Hasta el 9 de septiembre 21 de septiembre 21 exactamente Que es la fecha misteriosa ¿No? Sí Sí, sí, sí Exactamente Nos hablo acá Sí, si no En www.valeacevedo.com Tiene toda la info también Para su vida Así que gracias Espectacular Bueno, me imagino Que se vienen muchas sorpresas También en esta giro Quizás algún que otro Cantante invitado Puede ser Puede ser Puede ser Y si andás por Capital El 9 de agosto No te olvides De vivir la experiencia Wine Junto a CM Wolf Producciones Y un line up Increíble Encabezado por nuestra invitada De la fecha Vale Acevedo Que va a rockear tu noche Junto a los mejores vinos Bendocinos Vale, ha sido un placer Y bueno Estamos esperando Ese tercer disco Con ansias Feliz final de gira Y bueno Nos estaremos viendo pronto Raquete Raquete Gracias Gracias Muchas gracias Feliz final de gira